Esto es queso Somos una familia que nos gusta conocer México y en esta ocasión llegamos a Emilio Carranza En uno de sus logros fue al entrar al récord Guinness en 1996 con el cinturón bordado a mano más grande del mundo midiendo 107 metros siendo una comunidad ganadera no podía faltar que es uno de los mayores exportadores de leche a diferentes lugares vecinos para la elaboración de quesos y otros productos También sin olvidar el histórico vuelo de Emilio Carranza logrando una unión entre México y Washington en 1928 Como ven acabamos de llegar a Emiliano Carranza y la verdad las calles están muy amplias Y por supuesto no quisimos quedarnos con las ganas de probar los famosos quesos de la región y sobre todo nos llamó mucho la atención la llamada tortilla de queso y también se conoce como el queso parmesano nos dijeron que quien llega a Emilio Carranza no se puede ir sin conocer las iguanas nos mandaron acá por otro camino para ir al río pero hay muchas hojas a ver chiqui pasa para acá pasa para acá nada más para ver que no voy a rastrar los paneles aquí ahorita déjala aquí si quiere no, no te bajes sí, pero muy poquito bien Cali, llegamos miren a dónde llegamos nos recomendaron venir aquí al río río Colipa aquí en Emilio Carranza miren qué bonito lugar hacia arriba, hacia arriba no puedo estar ¿qué crees que se quedó atorada una ramita ahí arriba? vamos a ver cómo vienen los paneles vamos a ver cómo vienen los paneles después de los árboles que pasamos híjole, hace falta una lavada acá arriba el río de las iguanas aquí en Emilio Carranza pues sí, estamos aquí, nos recomendaron este lugar no está muy lejos de Emilio Carranza ahí está la camioneta nos costó un poquito meterla pero sí entró entró la camioneta vamos a disfrutar había muchas ramas bajas y sí se chocaban un poquito ahí con la con el techo de la casa y bueno pues vamos a disfrutar un ratito con los niños y aquí el río está frío está frío está caliente el siguiente meta va a ganar estoy ganando estoy ganando está muy profundo estoy ganando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos muy contentos de conocer tan excelente y maravilloso lugar. Visítenlo. Muchas gracias por todo.